A ver, el Coro Space 2 no es el reloj más actual del mercado, estamos en el 2022 y quiero hacer una review de si vale la pena, especialmente para ciclismo o running, así que no te pierdas la review. Vale, al 2022 probablemente es la compañía que mejor le esté plantando cara a Garmin, por algo que es la calidad-precio. Los nuevos relojes de Garmin estamos entre los 200, 500 o los 900 euros como el último Garmin Fenix 7 que se ha presentado, que es un tope de gama y que tiene hasta linterna. Os estoy dejando la review aquí abajo. Pero, ¿qué pasa con los relojes económicos? Como este de Coro Space 2 que vale solo 200 euros y es el mejor reloj calidad-precio que he encontrado en el mercado hoy al 2022. Mantiene su precio, a lo mejor lo podéis encontrar en ofertas, os estoy dejando también el link aquí abajo por si queréis echarle un ojo. Pero este reloj no es para todos los públicos, está focalizado en los runners. Y bueno, yo no soy un runner, así que vamos a hacerla al punto de vista desde un ciclista que también corre, pero corro muchísimo menos. Vamos a comenzar por las top cualidades de este reloj. Tiene una medición de la potencia incluida en el reloj. No necesitas usar estos pots que se ponen en las zapatillas, no. Lo tienes ya dentro de la muñeca incluido. Tiene sincronización con Training Peaks. Si tienes un entrenador que te manda los entrenamientos de running por la aplicación, pues lo sincronizas directamente con el reloj. Tienes batería de 30 horas en modo GPS normal y te vas hasta las 60 horas en modo Ultramax. 20 días de smartwatch en uso normal. Así que bueno, ya hablaremos sobre la batería y cuánto me ha durado a mí en la práctica. Un peso 29 gramos según Coros es el reloj más ligero del mercado y me lo puedo creer. Te va a dar estimación en tiempos de carrera, pero ya hablaremos sobre esto. Tienes una memoria de 64 MB internos y pulseras intercambiables. Tienes un medidor de frecuencia cardíaca, pero no de oxígeno. Tienes altímetro, barómetro, todas las cosas que tiene un reloj avanzado. Bueno, el altímetro no lo tienen todos los relojes y eso es muy importante que lo tenga. Vamos a comenzar uno por la pantalla, uno de mis favoritos. Ya sabéis que en el mercado existen tres tecnologías. Las OLED, que la batería se acaba en nada. Las tres reflectivas, que duran muchísimo la batería, pero tienen muchísimo menos colores y no son menos brillantes. Pero lo bueno de una pantalla tras reflectiva es que mientras más OLED, mejor se va a ver y no consume tanta batería como una OLED. Luego hay un tercer tipo de pantalla que lo lleva los GPS Tune Up, que también os estoy dejando la review. Que es un GPS de bici que tiene una muy buena pantalla con bajo consumo. Y que cuando lo revisé me explotó la cabeza porque era el primer GPS que había visto con esa tecnología. Pero bueno, este tiene pantalla tras reflectiva, no es táctil. Y aquí viene un punto muy importante. El manejo del reloj se realiza por la esfera superior y por un botón de retroceso. ¿Esto qué nos da? ¿O qué consecuencias tiene? Pues bueno, en mi particular uso yo soy una persona más partidaria de que el reloj se maneje con botoncitos. Y aquí lo tienes que hacer con una esfera, con ir girando y girando. A ver, si usas guantes en la bici, pues no es tan práctico. Así que este es el primer punto, por decirlo, en contra del reloj. Eso sí, la interfaz es bastante intuitiva. No he tenido una curva de aprendizaje porque es coger el reloj y ya lo has pillado. Presionas un botón, hace tal cosa, comienzas entrenamientos, presionas el otro botón, entras en un menú especial de configuración o de acceso rápido, lo puedes configurar bastante bien. Así que curva de aprendizaje, cero. Y vamos a comenzar por el ciclismo. ¿Qué tal me ha ido con la bici? Pues la verdad es que bastante bien. Es un reloj básico para la bici. Es decir, puedes conectar el sensor de pecho, el sensor de potencia, el de cadencia. Yo se lo conecté sin problemas. También le he podido conectar el rodillo de Swift, un rodillo de transmisión directa. He podido tener todos los datos en el reloj sin problema. La sincronización es bastante rápida. Tiene los dos, Bluetooth y ANT+, para que no te pierdas. Y esto sí que me vino muy bien. Porque con el rodillo tenía, con el ordenador, con Bluetooth, mandando los datos. Y aquí lo tenía con el ANT+, para ir viéndolos también aquí en la muñeca. Así que tienes los dos, pues no pierdes nada. Luego, en el running. A ver, si eres runner, este es tu reloj. Básicamente, yo no soy un runner. Suelo correr de vez en cuando, porque bueno, hay que compaginar deportes. Y, por ejemplo, el reloj tiene funciones muy interesantes. Tu rendimiento en carrera, tu fatiga, tu energía. Algo así como el Power Battery de Garnin, pero que funciona en todas las actividades. Aquí lo tienes específico para el running. El reloj me decía siete veces salir a correr en el exterior. En dos meses me ha costado llegar a estas siete veces. Ayer tuve que salir al mediodía a correr. Nuevamente, para llegar a los nueve entrenamientos, porque había dos como que eran muy cortos, entiendo. Y no me lo validaba para que te dé muchísima más información. Así que si lo usas solo para bici, estas pantallas no las vas a ver. Necesitas correr para tener esta información. Y es información útil. Tu tiempo en media carrera, tus pronósticos. ¿Cuánto te tardarías en una media maratón, en maratón completa? Yo no os voy a decir mis tiempos, porque son de pena. Pero es lo que hay. Como os comentaba, también tienes los entrenamientos que te los pueden mandar por TrainingPix. También puedes transmitir la frecuencia del reloj a una banda de correr. Esta es el gimnasio, que viene bastante útil si no te quiere llevar la banda de pecho, porque la banda de pecho llega a ser bastante molesta. Personalmente, aquí cada quien haga lo que quiera. Y a nivel de otros deportes. A ver, deportes vas a tener para aburrir. Tenemos carrera, cinta, pista, ciclismo, ciclismo indoor, piscina, aguas abiertas, puntazo. Tiene aguas abiertas. No lo he podido probar porque está haciendo un frío en enero en Barcelona. Así que lo que he visto en reviews inglesas, parece que funciona bastante bien. Es muy importante, porque muchos relojes muy económicos no tienen el GPS en aguas abiertas. Este lo tiene en aguas interiores, perdón, en piscinas y abiertas en el mar. Así que por eso, guay. Tiene remo, máquina de remo. Si tienes un remo fuera y en el gimnasio, bueno. Triatulón. Si haces triatulón, tiene los tres deportes metidos por 200 euros. Fuerza, cardio, gym, body balance y todas estas cosas que me gustan a mí. Cardio, GPS, multideporte, caminata. Eso lo acaban de incluir hace tres días. Entrenos, tu plan de entrenamiento. Y bueno, luego ya vas entrando a cinta, pista, ciclismo, etc. Vuelves a repetir. O sea, deportes, el que queráis practicar, os va a funcionar. Si queréis tres running, lo ponéis en running normal y os va a funcionar. Y vamos a hablar sobre el ecosistema. Bueno, el ecosistema, Coros no tiene más dispositivos que los relojes. Bueno, tiene un body battery que es un sensor para conectártelo a tu cuerpo y que lo acaban de incluir en este Coros Pace en la última actualización. No tienes un gran ecosistema de momento. Esperemos que Coros siga lanzando cosillas y que se vaya integrando. Pero aquí sí que es muy importante las actualizaciones. Las actualizaciones en Coros han sido bastante frecuentes. En estos dos meses he tenido tres actualizaciones. La primera, mejoró la conexión con la GoPro. Sí, puedes conectar la GoPro al relojillo para que funcione. Dicen que funcionaba, pero con la nueva actualización funciona bastante mejor. Yo no he tenido problemas. Si quieres conectar el reloj a la GoPro, puedes grabar, tomar fotos. Funciona bastante bien. Es un puntazo que le hayan metido. Luego también añadieron el sensor de temperatura que os comenté. El modo caminata, hicieron corrección de errores. O sea que constantemente están sacando actualizaciones. Y esto es algo que me agrada muchísimo que un fabricante no abandone un reloj luego del primer año. Que bueno, ya vendimos lo que teníamos que vender y aquí nos olvidamos de eso. Así que por este punto, bien por Coros. La aplicación funciona bien, me gusta. Hay algunas cositas que hay que pulir. Por ejemplo, cuando abrís la gráfica de sueño que se te pone solo en horizontal y que no lo tienes en pequeñito. Y tienes que girar. A ver, problemas del primer mundo. Pero la aplicación es estable, no se cierra. Si le llega una notificación por mensaje de texto, te lo manda directamente al reloj. Si te hace una llamada, también lo manda bastante bien. Y hablemos en este punto sobre las notificaciones. Ya os dije que funciona bien. El único detalle es que cuando te llega una llamada, puedes silenciarla o cancelarla. Pero no puedes contestarla si estás con los headsets. Bueno, otra pijada. Pero bueno, detallitos que a lo mejor se podrían pulir. Bueno, sobre la batería. Cargador propietario funciona bastante bien. Lo conectas por USB. En dos horas lo tienes completamente cargado aproximadamente. Pero la ventaja es cuánto dura el modo smartwatch. Y ellos se prometen hasta 20 días. Yo las dos semanas saliendo a correr y haciendo deportes medianamente, porque acabo de pasar el COVID y tampoco estoy muy loco. Dos semanas me ha llegado sin problemas. Así que por este punto es una pasada. Creo que Coros está haciendo un trabajo excelente en toda la gama de productos. Porque he estado mirando otros productos a ver si el señor Paco de Coros me presta otros relojes para hacer más reviews. Porque este ya se lo voy a tener que devolver. Pero bueno, los otros relojes dicen que ha funcionado muy bien. Y ese de aquí, dos semanas sin problemas. Tiene todo lo que puedas necesitar. Los GPS, los GLONASS y todos los demás satélites españoles, europeos, rusos. Bueno, en fin, en 15 segundos, como máximo 20, en ciudad estás enganchado. Si te vas a otra ciudad, lo conectáis un ratito al móvil para que descargue los datos. Y también en 15 a 20 segundos los engancha bastante bien. He estado corriendo por las ramblas, por las calles del Borg. Y mantiene bastante bien el track. Me ha sorprendido. Luego tiene funciones especiales si corres en un circuito de atletismo para que las ponga más exactos. O sea, está muy orientado también a correr en circuitos de atletismo. Pero bueno, esto tampoco lo he hecho. Así que funciona bien. El altímetro. Estuve en Sierra Nevada por Navidad. 2500 metros, 2500 metros. Me encantó ver el letrerito ahí que te lo marque bastante bien. Eso sí, solo tenemos sensor de pulso cardíaco. No tenemos oxímetro. Pero bueno, por este rango de precios no lo vais a encontrar. Hablemos de precios. ¿Qué tenemos por 200 euros en la competencia? Y bueno, hay que ponerse las pilas. Porque en Garmin tenemos el 235 con una pantalla más pequeña. Menos batería. Este Coro Space 2 al 2022 por 200 euros. Es una ganga totalmente recomendable si hacéis running. O sea, si eres un corredor puro y nato, no vais a encontrar mejor deal que este producto. Si eres ciclista, yo optaría por otro tipo de productos. Pero bueno, igual si eres multideporte y tampoco el ciclismo es que lo tengas aquí, pues es una buena opción. No todo es hermoso. Lógicamente hay cosas que he hecho de menos. Pero ¿qué he hecho de menos en este Coro Space 2? A ver, por 200 euros no le voy a pedir muchas cosas porque es un precio bastante competitivo. No le voy a pedir oxímetro, tampoco mapas, mucho menos una linterna. Así que eso sí, el único puntito que no me ha terminado de convencer es la coronita. Me hubiera gustado una corona un poco más grande para manejarse mejor cuando tienes, aunque sea, unos guantes delgados. O más botones. Yo soy más partidario de los botones. Pero bueno. Bueno, si os ha parecido interesante, por favor, dejadme un comentario acá abajo que siempre los estoy leyendo a todos. Y casi siempre os contesto todo. Bueno, eso ha sido todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.